Hola a todos, en este vídeo sobre PrestaShop 1.6 voy a mostraros cómo insertar un vídeo de YouTube en la descripción de un producto. Pero no solo insertarlo y ya está, sería insertarlo de forma dinámica. Esto sería útil si por ejemplo la descripción de un producto es muy larga y no queremos extenderla más. Pues sería muy útil insertar un vídeo, como ya he dicho, de forma dinámica. Como por ejemplo veis aquí. Para esto, necesitaríamos código Javascript. Pero hay un pequeño inconveniente, que PrestaShop nos deja insertar ciertos caracteres o ciertos atributos en el código fuente de la descripción de un producto. Vamos a ver por ejemplo. A ver un momento. Por ejemplo, si queremos editar cierto producto. En este caso es en la descripción larga. Insertaremos el código aquí. Un momento que os voy a mostrar el código. Aquí podemos ver el atributo onClip, que es necesario para llamar a una función Javascript. Pero PrestaShop tiene un sistema de validación que automáticamente eliminaría este atributo. Entonces, ¿cómo debemos hacer para que no lo elimine? Tras buscar soluciones por internet, pues no encontré nada. Entonces se me ocurrió un truquillo. Lo que sería insertar este código en la base de datos. Pero para que funcionase, tendríamos que insertarlo ya con la edición terminada. O sea, si lo insertamos antes en la base de datos y luego le damos a guardar, PrestaShop eliminaría este código. O sea, que tenemos que detener ya la edición terminada. Ni siquiera entrar aquí, mejor. Irnos a la base de datos e insertar el código. Bien, como ya he dicho, supongamos que tenemos la edición terminada. ¿No? Pues bien, vamos a coger el código que os lo dejaré en el post de mi blog. Vamos a copiar este código y vamos a ir a la base de datos. Lo vamos a insertar en la tabla correspondiente. Bien, la tabla sería Product Land. Voy a ir al principio para que lo veáis. El prefijo, cada uno tiene el suyo. Y debemos buscar la tabla Product Land, como ya he dicho. Bien, entramos y buscamos el ID del producto en cuestión. En este caso sería el 7. Y debemos fijarnos en que el idioma, o sea, digamos, la columna ID del Land, que tenga el valor 1. Que sería el del idioma por defecto de la tienda, el español. Pues bien, deberíamos insertar el código. Yo ya lo tengo aquí, pero bueno, lo voy a copiar. Lo voy a pegar. El código que habíamos dicho. En este caso, de esta SOP, ya no podría eliminar este atributo, que es necesario para llamar a la función Javascript. Pues bien. Hecho esto, ya sería insertar el código Javascript. Un momento que me sitúe. Bien, deberíamos entrar a nuestra plantilla. Si le tenéis por defecto, sería esta. Yo tengo esta que se me copia. Y deberíamos buscar el archivo Product Javascript. Todos estos códigos los dejaré en mi blog. Pero bueno, aquí lo vamos a ver. Vamos a ver cómo es el código rápidamente. Pues bien. Simplemente sería copiar este código y pegarlo al final del archivo. Una vez pegado, necesitaríamos también código CSS. Que lo vamos a ver un momento, como decía, lo vamos a ver en un momento que me sitúe. Por ejemplo, sería estando en nuestra carpeta, entrando al tema. La carpeta CSS. Y por ejemplo, yo lo tengo en el archivo Global CSS. Bueno, me he equivocado porque ando con el tiempo un poco justo. No era de este archivo. Era el archivo Product CSS. Pues bien. A ver. Lo tengo en la línea 342. Bien. Aquí vemos el CSS. Que os lo dejaré en el blog. Que es importante para que haga este efecto de opacidad. Y que aparezca poco a poco y desaparezca también poco a poco. Si no, aparecería de golpe. Es simplemente para darle un efecto más bonito. Pues bien. Resumiendo. Deberíamos. Tener la edición del producto terminada. Insertar el código en la tabla de la base de datos. Insertar el Javascript. Y el CSS. Si se me olvida algo, lo pondré en la descripción del blog. De forma que lo podáis hacer todos. Ok. Espero que os haya servido de ayuda. Y un saludo a todos.